Azteca San Antonio, Mi Mercado y Metro PCS traen para ti la Feria de Regreso a Clases. Ven este 17 de agosto a disfrutar de las grandes sorpresas que tenemos para ti. Vacunas, por supuesto, útiles escolares y muchas cosas más. Recuerda, es totalmente gratis. Te esperamos el 17 de agosto en 227 Nuevo Alarero, Hawái, en la Feria de Regreso a Clases. Azteca San Antonio agradece a los patrocinadores. Gracias.